Bueno a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo de la revisión, no sé a cuántas semanas estamos Creo que... Tenemos unos días con lo de la semana, no sé a cuántas semanas estamos Pero bueno, son 79 días en aquello Sí, puede ser, 78 realmente, porque el marcador cambia a mediodía justo Así que nada chicos, vamos a dejarlo entrenar, vamos a darnos cañita, ¿no? Sí Que luego toca revisión y es el día de cumplir, la verdad O sea, yo, este día es solo como por cumplir con la revisión O sea, siempre estoy todo el rato, empezando la revisión, la revisión, la revisión Así que... ¿Habéis bajado o habréis subido? ¿De peso? La verdad es que llevo dos semanas, causándose el peso desde hace dos semanas Ya, es verdad, porque la semana pasada fue rara, la verdad Eso es una putada Bueno, una putada, tampoco una putada, pero... Yo digo 122,5, ¿vale? No lo sé, no lo sé Ah, bueno, pero juzgo, ahora el peso está guay, o sea, no quiero decir, da igual, ¿sabes? Ya, 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 lo sé Todos sabemos que da igual el peso 121, o sea A ver, referente Estoy más seco A ver Buah, qué cortísimo Tú, es que es un problema, es increíble Estoy viendo vídeos de principio de 2022, cuando empecé con el turismo Buah, increíble Lo veo y digo, hermano Y se te veía la sombra del abdominal Gordísimo En plan, unos flotadores aquí ¿Qué dices, hermano? Pero eso no quiere decir que no sea objetiva, ¿eh? Ya, no sé Vamos para abajo y lo vemos Venga T базate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Revisión Es que se te ven enormes piernas Colocación de huevos Suéltalo Suéltalo Muy bien Muy bien Suelta el aire Ahí, ahí Espectacular eso Pétalas ahí Muy bien Adome Eso es Muy bien 122,3 Yo he hecho con 5 No he bajado, prácticamente No sé cuánto pesa hace la semana Pero no he bajado Con 4, o sea, con 9, creo A ver, ha pegado, eh Yo creo que ya va a haber bajadita de comida, ¿no? Sí, te veo brutalmente El pico de este Sí, me da un río 122,3 Va a ser manda, Fede Muy bien 122,3 ¿Cómo me ha visto? Bien, muy bien ¿Sí? Sí Un poquito más apretado Un poquito, sí ¿Vamos abajo? Sí Muy bien se ve Sí Qué bien te ves Me ha dicho Fede No lo voy a enseñar Porque toda la policía detrás Pero no Mi memoria me ha dicho Fede Que estoy pidiendo calidad Que se me separa ya El glúteo del femoral Totalmente Eso que estoy pidiendo calidad En los cortes Que no tocamos nada Que seguimos así Así que mentalizadoso Por la última semana del bloque Y cuando caiga Espero que me recorte comida Es que quiero que me recorte comida, hermano Es de eso que digo Es que si me quitan las comidas libres Me joderá Porque me joderá Pero si me quitan las comidas libres Me recorta comida mejor En plan Más agresivo Más duro Más duro ¿Sabes? O más duro No, porque no es un estación duro Sería más duro Obviamente Pero Es que Me molaría, ¿sabes? Estoy en ese plan Estoy en ese plan Que Quien se le falta Muerto a piedra Así que Estoy contenta Porque no estamos cogiendo el coche Mucho ahora En definición Aunque todavía no es la peor época Porque ¿Te acuerdas el año pasado Que ibas en plan Se te iba totalmente de las manos El coche? ¿En plan? ¿No te acuerdas que te diste un golpe Solo tú En el garaje y todo? Sí No, mañana Y no me voy a entrenar No recuerdo En el golpe Y dije Tío Me paga esto Y tío Estabas ultra gilipollas Sí Estaba tontadísimo Y Pero eso era porque Fue la mano de dormir Y tal Pero A ver Estoy Una cosa Una cosa Una cosa Estaba 11 semanas Ya Que el año pasado 11 semanas Estaba empezando la preparación Ya es heavy Es que Ahora mismo Vivo ya Eh Como Dos tercios De la preparación El año pasado Ya De tiempo O sea Claro este año El año pasado El año pasado me he preparado En tres meses Prácticamente Tres meses y un poquito Y este año Me estoy preparando En Seis meses y medio Flipas Hermano Es que Qué diferente Es como cuando De repente En Olimpia Sendo bien Verdad De repente Ángel ya decía El otro día Anda Empezamos a prepararnos Tal Digo Estoy dejando ¿En serio? Claro Es que Ya no vas a una competición O sea Un regional ¿Sabes? Es que Vas agresivo O sea Vas preparación de verdad Fuerte De tiempo Que sí Que el cuerpo reacciona bien Pero claro Pero muy bien Que reaccione Es Por mucho deseas El puto amo Cuanto antes empieces Mejor estarás Más tiempo de maniobra Total Más tiempo de llegar Con plazo Con todo Ya Let's go Sí Que se te vaya El coche Por favor ¿Has pedido todo? Todo Tiene más pinta El sitio Sí Con Pablo Y nos gustó Y nos gustó mucho La verdad Que estaba muy bien Pasado Y atienden Pero ya sé Que me lo han puesto Ahí detrás La han hecho post Pero está bueno De hecho La gente ha preguntado ¿Cómo se llama? ¿Kiyuki o esta? Kiyoki Kiyoki Ya tenéis la publicidad Chao No, me han pagado Lleva mucho tiempo Queriendo un sushi Un sushi Es una comida libre Es que si lo pincho Esto se va a reunir Esto es la punta ¿Qué más? ¿Sí? Sí Sí Pollo Eso me lo ha pedido yo creo No lo sé Y Fideos A ella le encantan fideos Pollo ¿Qué tal lo que yo haces? Me las he probado No Es que lo has quemado No es alfa Qué mal Hemos decidido Comernos uno más flurries Porque nos vamos Hemos tardado muchísimo En llegar a casa Y este es el mío Y este es el de Joan Que tiene mucho mejor pinta Que el mío Oh, qué buena pinta Lo que tiene Lo que tiene ¿Sí? Un huevo de la juguete ¿Sí? Y la enca de la juguete ¿No? Sí Claro Eso te gusta Eso te gusta Bueno, ha sido un día muy bonito Que ya estamos Otra vez El médico Es increíble Vamos a hacer Las pruebas De la apnea del sueño Esto realmente lleva O sea, llevo un montón de tiempo Esto desde que fui a prestar De un bolo Pero bueno Me la voy a hacer ya Esta noche Y no sé cuándo Me da los resultados Es un poco cae el coñazo Pero bueno Poquito a poco Me van saliendo las cosas No sé cuándo Me da los resultados Y cuando vamos los del Tengo que irán Y un bolo otra vez Estamos en una clínica de Valencia Está guapísima Se llama Of tal visto Sí No sé O sea, no sabemos bien Para qué Porque nos han mandado aquí En plan Porque O sea, si hay que ir a las pruebas Yo fui a otro hospital Pero está como súper pro En plan Está en la calle Rozafán Viendo en el centro de Valencia Todas las salas de espera Están guapísimas No hay nadie Está todo muy bien La verdad La mascarilla Para el tomo Máscarilla No tengo que ponerme la que Le he puesto 80 veces Y voy en el coche Con pelusilla Así que a ver qué pasa Realmente La prueba O sea, si Simplemente la prueba No me la van a hacer aquí ¿Te imaginas que me da una pastilla Y me deja aquí seco Toda la noche? Está guapo Y me voy a dormir aquí ¿Sabes? No, no me gusta Guau Oye, me voy a ir aquí Sentísimo Con pastillas A ver En plan No duérmete Si hubiera que un jaleo Que flipas No flipas Y no es lo que ronco El caso Me va a explicar ahora Cómo funciona la máquina Me da la máquina Y me la llevo a casa Y ya duermo Con crepes Con una cinta del pecho No lo sé No me acuerdo Ahora lo explico A ver, que me lo diga En esta camiseta No quieres una vieja Pues acaso se te dé ¿Sí? Sí Estaba pasando un poco mal Y la paga estaba en plan Te puedo mover La paga estaba en plan ¿Y ahora haces así? ¿Tal? No sé qué Y yo Esa tengo una señal Enchada ahí Perdón Vale Sí Así Lo que tengo Es flipas Lo puedo volar En un segundo La verdad Sí Igual no te he visto dormir La sexta Y he dicho Esto está de tranquilo ¿Qué haces? Me haces muy incómodo De casquillas Esto me puede durar a mí 30 minutos No, pues deja de hacer el tonto Yo no voy a volver al médico Vale ¿Bien? Perfecto Vale, te pongo el espadar Ah, y el dedo Claro Ah, y claro ¿Pulsera? Ah, era una pulsera No me he enterado bien No te dije más el tú ¿Sí? No te dije más el tú ¿Sí? Chavales Os juro que no me voy a morir Es más aparatoso de lo que parece Claro, esto ahora se me quitará Yo creo a la hora que toque y ya está Porque no me han dicho Que lo encienda Esto me han dicho Vea, hacia la zona de fuera Y en el dedo me lo he intentado poner en este Pero obviamente no me cabe Vamos a tirar de miñique Y yo creo Ole, este Bebé, soní 24, eh Vale Este, este Este voy a dar aquí ¿Dónde te lo tenía que pegar? Exacto, no, no No, estoy a 84 el pulso ¿Te lo pones? Sí Joder, pues el pulso de 44 es Esto no está encendido Esto no está encendido Ah, no se ha dicho que hay que encenderlo No Ya No, esto se lo está encendido Ya se enciende y media Ah, claro Con todo lo que sudas Es que esto no te va a durar Afortunadamente nada Muy cómodo La verdad No pareces Un enfermo la verdad No me parece que me vaya a morir en las pulseras 24 horas. La verdad que la pulsera esta está guapa, me parece de 20. Lo único que puedo beber agua. Yo pensaba que la aracnea era estos tubitos, tío. Si te voy a morir algo así, ¿sabes? Porque a mí eso es lo que me tape la boca de la aracnea sin duda. La verdad que he hecho un cuadro. A ver, el dedo. Sí, lo has tirado tú con poco, ¿verdad? Es que voy a decirlo, ¿eh? Que pueda... Que no quede nada de duro entre la noche, ¿vale? Uff, es que... Es que mira como pienso eso, ¿eh? Cuando me despierte... Cuando me da menos... Esto no me lo pone... No, no. Esto está bien. Sí, parece, ¿no? No, pero esto tampoco está conectado nada. O sea, realmente la conspiración. ¿Se entenderá? Esperemos. Bueno, chicos. Ya estoy. Me despido de vosotros. Siempre haces todo este timbola en YouTube. Ya me quedé ingresado. ¿Eso qué? Sí, claro. Es que se te va a despegar. Por favor, pásame la tijera al lado de lo que voy a decir todo el ojo. Vale, ya está. Tampoco flipes, o sea... Joder, parece que estás muy malo, ¿eh? Bueno, ¿vamos a hacer eso rápido y me tumbo? Sí. Y 27, bebé. Bueno, una foto. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos recogido todo. Y mirad, es esto, básicamente. Ya no he grabado más. Pero bueno, tengo el bichito este. Que es ese 40 y media. Que de hecho me tengo que tumbar ya en la cama. Y ya que me tumbo hasta las 6 y media de la mañana. No he podido ir a ormear, no he hecho. Tengo el aparato este. Que va al dedo. Le hemos puesto espada de la popa. Ay, no se me caiga. Me he puesto espada de la popa también por aquí. Van a quitarme hasta mitad de la noche. Es que, o sea, me lo quito. Algunos días me he puesto la máquina apnea del sueño. Que la tengo ahí ya, realmente. Os prometo que me la quito. O sea, ningún día me he despertado con ella puesta. Y luego todo el aparato este y demás. Que la verdad que he hecho un cristo. O sea, pero un cristo increíble. Así que nada, chicos. Suscribiros. Me parece surrealista esta vez que no estoy así. Suscribiros para no perderos nada. Me hace mucha ilusión que os suscribáis. El físico, muy guay. Además, Fede me ha pasado una comparativa. Hace un mes ahora. Sí. Comparando está súper bien. O sea, prácticamente peso lo mismo. Y estoy mucho más revertado. O sea, que muy, muy bien. Y nada. Suscribiros. Pau. Por cierto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Chavales, ha pasado una cosa muy, muy guapa. Muy guapa. Que ha dicho Marta que ha sido por ley de atracción. Y ha dicho que ha sido por pesado. Que soy un pesado. Pero ha pasado algo increíble que veréis dentro de dos semanas. Va a estar muy, muy guay. Va a estar muy guapo. Ha sido muy random. Ya voy a contar cómo ha surgido. Pero no ha empezado a llegar mensajes sobre ese tema. Hay diferentes personas bastante importantes, por así decirlo. Y de repente, bueno, pues estaba la situación. En dos semanas, lo sabéis. Vamos a dormir, chicos. Mira, se han encendido. Sí. Qué fuerte. Corre, vete a la cama. No me lo enteres. No me lo enteres. No puedo hacerlo enterado. No me lo enteres. No me lo enteres. Está calmado. Calmado. No me lo enteréis. No me pongáis cosas malas. Calmado. No me lo enteres. ¡Oh! ¡Gracias!